Hola mis queridos cracks, venimos contentos porque traemos ahí algo perrísimo Traemos los 200.000K en la aplicación de TikTok, oh my god 200.000K, no lo puedo ni creer, eso creció así Y pues me siento super feliz, la neta, pues ahorita voy a llegar a la casa, voy a poner las letras, que se vean perras Y voy a hacer el video para TikTok comiendo de felicidad porque llegamos a una meta, a una etapa Llegamos a algo que, increíble, llegamos, no sé, no hay ni palabras para decirlo, se los digo honestamente Y pues gracias también a los suscriptores en YouTube que también pertenecen a TikTok Se han pasado de TikTok a YouTube, la neta, pues se los agradezco de todo corazón Y pronto también vamos a luchar, vamos a luchar con todo para que YouTube ahora crezca más Así como va creciendo, como creció TikTok, así, así lo vamos a hacer también crecer a YouTube, la neta Todo se puede en esta vida, todo es logrando la meta que tú te propongas, lo vas a lograr, lo vas a triunfar Y pues ahí, miren, ahí se ven las letritas color oro Porque dicen que el oro es bueno, el oro es maravilloso El oro es porque va aumentando para arriba Y pues nosotros le pusimos oro porque vamos para arriba, como la espuma Y pues también un poquito cansado, un poquito por el trabajo y todo eso Pero así es la vida en los Estados Unidos, la vida en los Estados Unidos es muy difícil, muy diferente No es como la vida que acostumbramos a llevar allá en nuestros países Aquí se siente todo Me cayó una llamada y tuve que cortar el video Pero aquí vamos recio porque vamos para el cantón, para el cantón Así como dicen los salvadoreños, vamos para el cantón, bicho, vamos para el cantón, bicho Y pues ya nosotros aquí ya vamos A nombre, dicen también, a nombre Y el calleja siempre menciona una palabra que dice No maje, no maje Y pues también tenemos que nosotros decir No maje, no maje Juela Oye, hay una muchacha también que dice esa palabra Juela Se llama Estefan, la niña Estefan y la de la blog Juela, juela, bicho, no, juela, bicho Son palabras que similar a mi país Pero A mi se me, ya no se me escuchan igual Porque como Hablo más mexican food Estoy picado por un mexicano, creo Porque ya hablo más Hola Bambi, no es hora de cargar tu batería Miren mi raza, miren mi racita, ahí está Miren qué hermoso se ven esas letrotas Miren 200 mil seguidores Ya ¿Por qué no pones tiempo atrás? Porque no se pega Ahí está gorda Vamos Hola Bambi, no Ja, 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 miren Que hermoso Algún día vamos a tener esas letrotas así bien bonitas Cuando tengamos el canal de YouTube crecido ya también Miren Oh my wow, oh my wow Así es crack, miren estamos aquí ya En la casa con mis letrotas allá Con el letrota de 200 mil seguidores Wow Y esto que representa mucho, miren Solo para que vean Lo hermosísimo que se ve todo esto Bueno, va separado, verdad Pero aquí se ve que va todo junto Pero va separado Ok, aquí va todo separado Esto El 2 ya me lo robaron Me robaron el 2 La botella Bueno, este con la botella va aquí así Ahí Y este va separado acá, sí, ve Que va un punto acá Y ahí ya significa ese punto es 200 mil Ahí está Hola Ahí está Dori Hola, mami Hola 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 Hola, ¿cómo estás, Bo? Ahí está Valeria ¿Ya? What the heck? Hola 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 ¿Ya? Hola 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 Gracias por ver el video.